El ejército en el plan DN-III nos estamos preparando, nada más que no debemos de espantarnos, no adelantar vísperas, es lo que vengo diciendo. Los mexicanos, por nuestras culturas, somos muy resistentes a todas las calamidades, siempre hemos salido adelante y en esta ocasión vamos a salir adelante. Nuestro pueblo es poseedor, heredero de culturas milenarias, de grandes civilizaciones, y en eso estriba nuestra fortaleza. No apanicarnos, vamos hasta adelante y no dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir, cuando no salgan. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos, sí nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal y... Gracias. Gracias.